¡Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan! Noventa y siete ¿Y qué creí que pasa en este momento? ¡Majo! ¡Llegó el sabor! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Dice! ¡Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan! ¡Sabe! ¡Fan-Fan-Fan-Fan-Fan! ¡Fan-Fan-Fan-Fan-Fan! 137 iştea esta noche supos imponentes conocemos lo si si representamos los mejores sonidos por su yes del barrio del arras los pechos de p pergunta su s跟大家 tonto con llano a los dear el lugue Puislie del sabio y nos durovamos tenemos Los pechones de la lluvia 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 El famoso ángelo El Mano de Santiago y Calvino Se va muy caliente Al marzo del espacio Al marzo del espacio Para las buenas noches El famoso ángel Para los famosos chicos de MNC Vamos a paniar y los pese a que ¡Slaoooo! La curia de la Iberta Nos vamos a cruzar ¡Slaooo! ¡Animo, señores, buenas noches! ¡Recibo una felicitación! ¡Sincera! ¡Para ser vaginal A la juventud sudinera! Hermanos por sangre, cultura Y los tíos pobres y agraquete Siempre patria Para El famoso Paco Y su amor Andrea Amor impresionante Vamos Salve 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 Pal 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 Y este es el gemelo La manaya presa Y la bruja El famoso 150 Y el sabor a la linda Miriam La pequeña Lupita y Roda en cuartos chicles A las muchachubes de Rosa Gatti Y meniales de llamo Y llegó el famoso Alex y al canso La patrón de patrón Disco de sal ¡Escúchalo! ¡Anigas! Esta noche en Parcal y Surrí Chiquitín y Cresta Desde la poñita me lo vi todos dudas La mateta de libertad ¡Anigas! Para brillosos y pocos menos locos Almayazgo con chocas Pichoncito con mochas Para el puente guarda chula Siempre amarcitos rojas No serás el más cabrón ¡Ni el más chingón! ¡Pero toquen bien cabrón! El flaco es un tatuaje De Fania Los pechones de la loba y Fanny La Miguel Hidalgo Y meniales de llamo ¡Sacate, Fren! Martín y Leva ¡Fuejo sin oro! ¡Para la pasión! ¡Handos bailar! ¡Que baile la cabrón! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania! ¡Fania, Fania, 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 Fania! ¡Fania, Fania! ¡Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania! Una presión, zona azul, de Nueva Las Antenas, Dexter Teber, ya se había perdido, para Arlongo, y Panear de Corazas, el famoso Pelénez de C. Martínez, la gente de Tornancita, Sabor, agoniza, se va, el famoso astro, tu pequeña Valentín, exilado de sabor, a las mangochas, moras con meneros, unir a Rosy, la gente de Albert, y Samuel Eriza, y Chevera es el diablo, las famosas adulteradas, noventa y siete, y las chicas kiddieboxes, acaban de llegar, con hermosas cipiazones, ojitos bonitos, de Nita Dani Famosas, y Dani Rindela, los pindieboxes, el famoso Dani, la beba plus, los chulos del acto, diagnóstico fial, chupón, impresionante del sabor, el papi chupón, para destructor, de imperios, y bonita en los iguarios, para bucalitas, maniáticos de ASK, y la hermosa albecha, de la liber, al imán, y los budas de la luna, a 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 la luna, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!